¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través del módulo de casa www.periodicodigital.mx. No siempre después de la tempestad viene la calma. De acuerdo con especialistas, la llegada de lluvias en la zona del volcán podría generar una situación complicada para los habitantes en las faldas del Coloso. La crónica es de Leonardo Torija. La lluvia de las últimas horas y el ambiente húmedo no le convienen al volcán Popocatépetl, ya que estos factores generan otro riesgo en Santiago Xalitzintla, comunidad asentada sobre la caída natural del propio Coloso. Y es que en Santiago Xalitzintla, cerca de la barranca de Huiloac, habitan unas 400 familias, quienes en caso de una contingencia mayor podrían correr un grave peligro. Sí, la lluvia es un tema que no favorece al volcán. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha acumulación de agua puede originar, o la lluvia puede originar algún lajar de lodo. Y esto, los lajares son, vienen bajando por la barranca de Huiloac, precisamente. Entonces, hay que estar muy pendientes con esos lajares de lodo, que afortunadamente, del año pasado y este año, no hemos tenido ninguno. Sin embargo, la comunidad no le teme a este fenómeno. Continúan viviendo cerca de la barranca, atienden sus cultivos sobre ella, e incluso los chavos la utilizan para jugar cascaritas de fútbol. Tenemos como una hora, pero no nos espantamos porque ya lo tenemos aquí y pues eso es normal, ¿no? Para nosotros eso es normal. Como el otro día que estaba aprendiendo, pues no nos espantamos. Normal. ¿Están acostumbrados a vivir con el volcán? Sí, estamos acostumbrados. Es importante mencionar que este martes el nivel de alerta volcánica permaneció en amarillo fase 3. El coloso se mantuvo en relativa calma, con exhalaciones de mediana intensidad. Y la más importante, se presentó a las 10 de la mañana, misma que estuvo acompañada de vapor y ceniza, que se propagó hacia la región de San Martín, Texmelucan. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arrobafermaldonado15, arrobaTribunamedios, arrobaCanalPuebla y arrobaP dePuebla. Gracias por su atención.